¡Vamos! ¡Adiós! 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 Yo tengo dos venas, que rompan todas las barreras, pa' que florezca la madera, perdona mi buena intención, pero un canción para el que quiera, ser un control abogado, ojalá todo el estado, ojalá tan pronto el que es mamá. El sol al fin y al cabo, es una quinta de canción, justo antes de dormir, me hice una vez, un millón de cosas de más, le pedí a Dios para todos, un millón de cosas de más, le pedí a Dios para todos, un millón de cosas de más, le pedí a Dios para todos, un millón de cosas de más, le pedí a Dios, le pedí a Dios para todos.